Porque con 87 votos a favor, 40 en contra, el Pleno del Senado aprobó que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad hasta el 2028. Con esto se reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional. Así, luego de casi 10 horas de discusión entre descalificaciones, confrontaciones y hasta acusaciones personales, se avaló este dictamen modificado que ahora será turnado a la Cámara de Diputados. Y ante las críticas por las presiones para conseguir los votos, el corredor de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que se haya amenazado y ofrecido dinero a nombre del partido. Rechazamos todo tipo de insinuaciones sobre presiones, amenazas, dinero, actos indebidos o ilegales. Sería una cobardía y una conducta antiética que no lo denuncien y que aquellos que recibieron esos ofrecimientos y dinero no sean denunciados. Son senadores y senadoras. ¿Por qué callarse? ¿Por qué no actuar con valentía frente a la sociedad? Por su parte, durante su posicionamiento, Lili Tellez provocó confrontación con la bancada morenista, como con Lucía Trasviña y Napoleón Gómez Urrutia, desviando la discusión del dictamen a acusaciones personales. Sentado y callado Napoleón, después hablará usted, sentado y callado y espere sus croquetas. No acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola que bueno. Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio medio azteca. Pero al final de cuentas, hay que tener la cola corta para tener la lengua larga.